Quedarse calvo ya no es problema. Ahora con la loción Recaper Blindaje. Recuperarás tu cabello perdido. Esta loción a base de extractos de frutas y hierbas 100% natural te ayuda a detener la caída de tu cabello, haciéndolo crecer de nuevo, más fuerte y vigoroso. Además efectivo contra la caspa. Olvídate de las molestias de cabello. A partir de los 7 días de aplicación podrás ir diciendo adiós a estos males. Recaper Blindaje. Te cambia la vida. Lugares de ventas en Jaén. Calle San Martín 1150. Alta Peluquería Magali. Diego Palomino 1675. Venta de productos de Natura. O llámanos al 976 49 78 26 y 948 57 2020.